Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. En el día de hoy, elaboraremos una pulsera en cuero y cristales de colores. El código de este kit es el 23108. Lo pueden adquirir en nuestra página www.variedadescarol.net. Bienvenidos. Los requerimientos para el kit son los siguientes. Acrílico de 8 milímetros, vitral medium. Acrílico de 10 por 14 milímetros, color blue circón. Argolla plateada de 6 milímetros. Broche lobster plateado de 10 milímetros. Cuero plano 13 milímetros, color surtido por metro. Y terminar maleta color plateado. Aquí en la tabla de diseño ya tengo listo todo lo que voy a utilizar. Tijeras para cortar el cuero. El pegante Bijewel para las piedras. Y las pinzas. Entonces tomo el cuero. Y lo doblo. Hago una línea imaginaria. Y aquí, en la mitad, pego la primer piedra así. Tomo el pegante. A la hora de colocar la piedra, tratar de no moverla sobre el cuero porque el pegante a la hora de secar se lo mancha y se ve mal terminado. Aquí queda la primer piedra. Hago un poco de presión. Y ya. Tomo la otra. Dejo un espacio entre piedra y piedra más o menos de medio centímetro. Un poquito de presión. Vamos con la otra. No hay que aplicar mucho pegante porque en el momento de hacer presión el pegante se riega. Y mancha el cuero. Ahora van las grandes. Aquí ya están pegadas las piedras. Entonces lo que voy a hacer es cuando ustedes obtienen el kit en el cuero sobra un pedacito para que ustedes lo hagan a la medida que ustedes desean. Yo le voy a recortar este pedazo y un centímetro más porque al colocar el broche me aumenta ese centímetro que yo corto. Entonces cojo un terminal lo coloco bien al borde que quede bien adentro y con una pinza plana hago presión muy suave primero como para asegurar que el cuero quede bien metido. Luego meto bien el terminal en la pinza y hago presión fuerte y así nos queda. Lo mismo hago al otro lado. Ahora tomo las argollas las abro de esta manera y en una punta del terminal coloco la argolla y el broche lobster y cierro en sentido contrario. al otro lado coloco esta otra argolla y así es como hemos terminado la pulsera de cuero con acrílico de colores. y así es como queda terminada la pulsera. Espero sea de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV Encuéntranos en todas las redes sociales Facebook Google+, Instagram y Pinterest Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.